Bienvenido a tu canal de Remedios Femeninos, te habla María Hernández y en este vídeo vamos a ver el aceite de coco para infección viral. Si estás en esa situación, el aceite de coco te va a ayudar mucho, pero quizás te preguntes cómo realmente puede ayudar el aceite de coco, en este caso para la cándida. Vamos a ver en este caso, esta infección viral la vamos a centrar en la cándida. Pues bueno, yo te pregunto, ¿sabías que hay varios microorganismos viviendo en tu cuerpo? Una de esas especies es una clase de hongos llamada cándida. Si bien la mayoría de las veces estos hongos viven en armonía con tu cuerpo, en algunos casos pueden multiplicarse rápidamente y van a desencadenar infecciones. Entonces, ¿cómo puede el aceite de coco ayudar a combatir la cándida? Pues bueno, el aceite de coco se deriva de los granos secos de coco, contiene ácidos grasos de cadena media y se sabe que posee una serie de beneficios para la salud. Una de las propiedades beneficiosas del aceite de coco es su naturaleza antimicrobiana. Hay muchos estudios realizados para determinar la naturaleza antifúngica del aceite de coco contra cándida y otras especies de hongos que mostraron resultados positivos. Entonces, como ves, hay estudios que avalan esto que estamos viendo, que el aceite de coco ayuda con la cándida. Ahora, ¿cómo podemos utilizarlo? Pues bueno, el aceite de coco si lo quieres utilizar para una infección de cándida en la piel. Vas a necesitar aceite de coco orgánico o puro, según sea necesario. Lo que vas a hacer es a tomar el aceite de coco puro en tu palma, lo vas a difundir todo en el área afectada y luego lo dejas puesto. Y puedes hacer esto de 2 a 3 veces al día. Ahora, si no lo tienes en la piel, sino que lo tienes en la boca, pues vas a necesitar una cucharada de aceite de coco puro. Vas a retener el aceite de coco puro en la boca durante 5 o 10 minutos y luego escupes el aceite. Y puedes hacer esto una vez cada mañana, preferiblemente antes de lavarte los dientes. Y en el caso de que la infección sea infecciones vaginales, pues necesitarás aceite de coco puro y un tampón. Vas a sumergir un tampón en este aceite de coco puro, insertar el tampón en tu vagina y dejarlo unas horas, luego lo retiras. Puedes hacer esto una vez cada día alternativo durante una semana. Y entonces, bueno, normalmente es seguro el aceite de coco, sí, pero es bueno tener algunas precauciones. Debes evitar el aceite de coco en el caso de que no estés segura de tener este tipo de infección. Estés tomando otro medicamento para la infección, en este caso consulta a tu médico antes de usar el aceite de coco. Si eres alérgica al aceite de coco o al coco en sí, si estás sufriendo de infecciones por levaduras recurrentemente. O las mujeres embarazadas también deben de consultar al ginecólogo antes de usar el aceite de coco. Y de resto, yo creo que hay seguridad en usarlo siempre. Si tienes alguna duda, consulta con tu médico. Entonces, bueno, espero que te haya sido muy interesante, que te ayude esta información. Si así, le puedes dar un me gusta a este video. Si aún no te has suscrito a Remedios Femeninos, hazlo para que no te pierdas nada. Nos vemos en el siguiente video. Te mando un saludo.